Este martes por la tarde oficiales de las distintas corporaciones le dieron el último adiós a Maricruz Valdés López, mujer policía que fue asesinada la noche de lunes. El homenaje de cuerpo presente se llevó a cabo en punto de las 3.30 de la tarde en la dirección de seguridad pública. El último adiós estuvo encabezado por el alcalde Saúl Monreal Ávila, el secretario de seguridad pública Arturo López Bazán y el director de la policía preventiva Tony Macedo. También estuvieron presentes familiares y amigos de la oficial municipal comisionada la policía metropolitana. El ataúd fue cobijado con la bandera de México mientras que los uniformados cantaban el himno nacional. En honor a quien le decían de cariño la güera dispararon salvas mientras tocaba la banda de guerra. En su mensaje Saúl Monreal Ávila, presidente municipal, enfatizó que Maricruz era alegre y trabajadora. El edil exigió a la Fiscalía General de Justicia en el estado que investigue a fondo y dé con los responsables por el asesinato de dicha oficial. A Maricruz le sobrevive su hijo Brian de 11 años y su padre J. Cruz Valdés. El cortejo fúnebre partió al Panteón Resurrección donde se fue su última morada. Ángel Martínez, Info 9. J. Cruz Caprón Resurrección Gracias.